Música Eso es una espectacularidad Esto es un parco de rígidos Un parco de portos para amarrar el barco ¿Eh? Si, si. Si tengo la la... ¿Ah? ¿Eh? 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 ¡Gracias! 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 ¿Esto en cuánto se puede coger? ¿Cuánto se le podía pasar a una oferta? Contando en... Ahora yo gastarme... No sé... ¿Puedo gastarme por lo menos 10.000 villarrangos aquí o más? Bueno, no sé, dígale, ¿cuánto le hacemos? Digamos la oferta de... Estaba en 130... 130 y pico. O fresquémosle 10.000 dólares más o menos. Pues el 120. Cogemos el 120, está bien. ¿Para poder optar por todo esto? Sí. Porque aire acondicionado, lavadora, secadora... 138. ¿Por eso? 120. 18.000 dólares menos. Mire los canales allá al otro lado, mire. Sí. ¿Y se comunican, no? No, no, no. Por debajo ya se queda cerrado. Puede que esté cerrado porque a veces es agua... Agua dulce y agua salada, entonces no las... Esto es agua salada. ¿Es agua salada? Sí, entonces no la contamina. Aquí no voy a juntar la cosa salada con el agua dulce. Ya, ya, ya. Para que no se contamine. Gracias por ver la cosa. ¡Gracias!